Hola, hola, yo soy Selena y el día de hoy estoy super contenta porque tú estás hasta acá en mi video y porque mi hermosa gente Hoy les traigo todo lo mejor que voy a poder grabarles del partido de Guatemala vs Costa Rica Estamos encendiendo la bengala Nos la acaban de regalar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así reciben a la selección de Guatemala. Así es la llegada. ¡Guau! Ahora sí ya viene pasando él. ¡Guau! 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 Así fue la llegada. Ahora, mi gente, vamos a vivir una gran aventura ya en el Estadio. ¡Guau! 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 Pero bueno, vámonos ya para adentro y agarrar un buen poco. ¡Guau! 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 Maarana y pos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Decoramos ahora el himno nacional de Guatemala! ¡Gracias! 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 En sus sueños gozarán y conmieras A su sueño, conmigo, conmigo Número 3, Nicolás Caballo Número 4, José Pinto Número 5, Marco Domínguez Número 7, Aarón Herrera Número 9, Rubio Méndez Número 11, Nataniel Méndez Número 3, Alejandro Rolivo Número 7, José Pinto Número 7,考 sitter Número 8, Sergio Magno Número 3, Firiz Número 15, Francisco Palma, Número 16, Número Marival, Número 16, Sebastián Acuna. ¡Fuérre, Fúérre, 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 Fúérre! ¡Gracias! 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 Eso se está poniendo... Bueno, cada vez se está poniendo... Bueno, miren, yo estoy casi que impactada por aquí. Calladita, en silencio. Lo más sustento es todo lo que grita. Eso me da risa en serio. ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 Todos emocionados. Y cuando ya ven que no se puede echar el gol, se vuelven a sentar. ¡Qué emocionante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nos falta que han defendido también agua y nos falta conmigo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ha terminado el primer tiempo, así que vámonos a esperar porque miren hay un golpeado ahorita. Espero que todo salga bien, vamos al segundo tiempo. Y ya casi empieza el segundo tiempo, ¡qué emoción! ¿Cuánto va el marcador? Va 0 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mazocado! ¡Ay, Dios santo! Ya terminó el tiempo, van a agregar dos minutos. ¡Mexicano Mula! ¡Nauronis! ¡Mexicano Mula! Ha terminado ya el partido, 0 a 0. Y bien, así es como ha culminado ya el partido. La verdad que estuvo bastante interesante. Sí, no le voy a negar que estuvo hasta me dio nervios y yo sentí que hasta literal quería ir al baño, imagínense. De los nervios que tenía. Pero bueno, prácticamente mi gente, yo creo que se llevan un punto cada uno. Esto está bien. Y pues nada, espero que les haya encantado este video. Todo lo que se vivió, siempre trato de grabarles lo mejor que se puede. Y hoy no logré banca, pero valió la pena estar de donde estaba. Hoy sí me despido. Gracias por dejar su bonito like, por compartir este video y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!